En el corregimiento de Piñalito, zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, sur de Córdoba, uniformados del Gaula, lograron la captura de dos hombres conocidos con los alias de Caníbal y Lito, presuntos integrantes del Frente Uldar Cardona Rueda de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los uniformados lograron las capturas por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, microtráfico y homicidio. De acuerdo con las autoridades, alias Caníbal sería el coordinador de finanzas al servicio de la organización criminal encargado de dinamizar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, agricultores y contratistas de obras públicas en zona urbana y rural del municipio de Pueblo Nuevo. Por su parte, alias Lito fungía como jefe militar de zona encargado de coordinar la ejecución de homicidios selectivos y presionar a las víctimas para que accedieran al pago de las cuotas extorsivas impuestas por el grupo armado ilegal, logrando rentas superiores a los 20 millones de pesos de manera mensual. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que respondan por los delitos endilgados. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.